Ictericia. Triste noticia sobre el hijo Luca de Patricia Pardo y Cristian Galvez. Patricia Pardo y Cristian Galvez celebraron la llegada de su hijo, Luca Galvez Pardo, el pasado 22 de diciembre, según reveló la comunicadora a través de su cuenta de Instagram. La presentadora compartió una conmovedora imagen de sus manos entrelazadas con las del recién nacido, mostrando con humor la coincidencia con el sorteo de la lotería de Navidad. Nos ha tocado el gordo. Apenas 48 horas después del nacimiento, Patricia Pardo y Cristian Galvez abandonaron el Hospital Ruber Internacional y se presentaron ante las cámaras junto a su pequeño Luca. La feliz pareja, que irradiaba alegría y complicidad en su primera aparición pública con Luca, cierra un capítulo importante en su vida. El nacimiento del bebé consolida aún más el vínculo entre Patricia Pardo y Cristian Galvez, marcando el inicio de una nueva etapa llena de amor y responsabilidades compartidas. Patricia Pardo y Cristian Galvez reflejaban la serenidad y la felicidad que embarga a la familia, que ahora se prepara para disfrutar de los primeros momentos junto a su pequeño Luca Galvez Pardo. Cuatro meses después del divorcio del periodista y Almudena Cid, Patricia Pardo y Cristian Galvez contrajeron matrimonio el 29 de julio de 2022, anunciando simultáneamente la llegada de su hijo, un sueño que ahora se ha hecho realidad.